Muy buenas, que tal está en Honduras, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V Hoy me apetece jugar mucho con este arma, con el MP40 Vamos a ver que tal se nos da, vale gente Incendio por ahí, venga, Lita Suelto un móvil para proteger mi perfil derecho y matar a este La vengala es buena No hay nadie, vale, oh, 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 me ha aparecido el segundo por aquí ¿Me ha aparecido? No A ver aquí, eh Pero que hacéis ahí, putos desgraciados Allí arriba, tío Nice Vamos a por ellos No tengo humo, eh No tengo humo Tampoco nos interesa el enfrentamiento El enfrentamiento A media distancia, ¿sabéis? Sobre todo porque aquí solamente haya gente que vaya con mirillas Mirillas por tres, sí, cosas de esas ¿Le matas? Ahora muestro ese Necesito acercarme un poco más, tío Dos bengalas por aquella zona Dos bengalas por aquella zona, eh Ahí nomás Con la Nambu, aquí Vale, perfecto, muestro el de la Nambu Las bengalas han venido de allí Ojo, pasos aquí ¿Por qué hoy lo pasas aquí cerca de mí? Cuidado, bot No tengo balas No tengo balas Ahora sí, recargamos tranquilamente Creo que no nos oye ¡Suprise, madafaka! Madre mía Ha venido por todas, eh No hay munición Gente aquí, eh En esta casa de mi derecha, seguro Arriba Pero tampoco es que me interesa No, me han hecho Un pequeño bukake, ¿sabes? En fin Le he cagado, eh Le he cagado He priorizado amar ahí los enemigos Y ha pasado lo que ha pasado Dios, me estaba dando mucho por saco, tío Que nos vuela la cabeza, eh Tampoco quiero meterme en el rango de la bengala Ya nos hemos metido, por cierto Que nadie la destruye Aguantad, chicos, aguantad Que os animo Aguantad A ver Es que nos están petando Pues me parece a mí Lo barran de mal, Peter No sé ni cómo estoy vivo Vale Están aquí debajo No, están por aquí Es un árbol que me estaba mirando mal Te lo juro Te lo juro Mira, tío, me estoy cansando de tus movidas, tío ¿Sabes? Y lo habíamos matado, tío No me fío yo si hay gente Levantate, hostias No me fío yo si había gente arriba Pero si había gente arriba Y unos cuantos, eh Hemos eliminado a la mitad Vamos a por la otra mitad Está aquí, está aquí, está aquí Vale, venga, las destruidas, mina De las buenas De las que es saludable Vale, no sé dónde están los malos Vale, sí, están dentro de aquí Aquí hay más gente, de los malos malísimos Sí, te localizo Tiene que haber más gente Hola, ¿pasos? Saludos Van arriba Creo que al verano tiene un tío a la izquierda ¿Tiene un tío debajo? Me está reanimando Buena Gracias Saltamos la comba Estoy igual saltando la comba Tranquilo, Kenny Viene un tío para mi izquierda Imposible, eh No, y de todos los mapas en general Porque yo creo que Demasiado mapa para la TCC Desde mi punto de vista, eh Carajo, una metralladora Por Dios, ¿qué haces con tu vida, Kenny? Ya me curo, joder ¿Qué haces aquí? Te un tiro en esa casa Oye, pues el MP40 no va nada mal, eh Así que voy un poquito muy a saco con ella No debería, eh Debería jugar un poquito más a 6 con ella Y no hay tan a saco, pero bueno Es lo que mola Ahora el enemigo tiene ventaja Vamos a quitársela Debajo Como ha respaleado un tío ahí le da tiempo a verme Ahí de estos dos, tío Esto está lejísimo, tío Está lejísimo Estamos a un barco de la derrota De la pistolita No llegamos a los 50 kills No llegamos a los 50 kills Ni de coña No llegamos a los 50 kills Tenemos que matar Tenemos que matar a 5, tío Vale, ese es uno Ahí nos falta Vale, podemos llegar al record de kill de TFT A mi record De 50 kills Están abajo, tío Vale, yo creo que me lleva mi record Hemos batido mi record, ¿no? Necesitamos 51 kills Para batir mi record Va por ellos No, por favor Vale, hemos pasado el record Ahora lo veremos No te puedo revivir, gente Tengo un pibe detrás Estoy rolladísimo, tío Rolladísimo Me vamos a batir mi record de kills Sí, señores Record de kills 52 kills en TFT Es mi record, es mi record Yo no sé cuál será el record vuestro Pero acabamos de batir mi record De 50 kills en TFT Con un arma como el MP40 Yo creo que ha quedado genial Chicos, dejadme en los comentarios Cuánto ha sido vuestro record en TFT En mapas con 150 tickets, ¿vale? Porque creo que hay mapas En los que los tickets son mayores De 175, si no me equivoco Como los del pacífico O puede ser operación metro Pero en tickets En mapas con 150 tickets Decid no idea cuánto ha sido vuestro record Chicos, espero que os haya gustado Espero que hayáis pasado un buen ratio Que de eso se trata Hasta luego Gándules, adiós